La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabezó una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, en Chorrillos, donde adelantó que no se otorgará títulos de propiedad en las zonas afectadas por los incendios forestales. Y es que durante su recorrido por la región San Martín, la jefa de Estado afirmó haber visto en la zona de cultivo a Oajún quemas que fueron realizadas intencionalmente para expandir terrenos agrícolas. No se va a reconocer como áreas de cultivo ni de agricultura, menos se va a otorgar títulos de propiedad. Porque no es justo de que personas con intención que se dedican, no a una agricultura familiar, esto no es agricultura familiar, es agricultura a gran escala. Deban de quemar hectáreas de terreno para luego, fácilmente, en cuanto todo está quemado, ingresar con la maquinaria. Son las cinco de la mañana con treinta y cuatro minutos. Por otra parte, a través de exitosa Werling Ríos, poblador del distrito de Huicongo, provincia de Mariscal Cáceres, en la región San Martín, dio cuenta de las afectaciones que generan los incendios forestales en la localidad y pide ayuda a las autoridades del gobierno central. Ya van más de quince días que tenemos este problema. Más de quince días estamos con este problema y exigimos, por favor, ayuda inmediata por parte del gobierno central. Son promedio, ya acercándose hasta los 550 hectáreas aproximadamente, que se está perdiendo. Bueno, tenemos afectados bosques, vírgenes en sí, montañas vírgenes. Tenemos plantaciones de cacao, que es la mayor preocupación por parte de los pobladores. Werling Ríos desmintió las declaraciones de la presidenta Dinaboluarte, donde asegura que gran parte de estos incendios forestales ya fueron controlados. Acá en la región San Martín, los incendios no han cesado, muy por lo contrario, todavía siguen incrementándose. Y discupo mucho con un mensaje que había mencionado la presidenta de la República inicialmente, en donde señalaba que ya gran parte de estos incendios han sido controlados, con su voz a que no es así. ¡Gracias!